¿Qué tal amigos? Aquí estamos con otro vídeo más y en esta ocasión vamos a aprender a cómo desbloquear todos los trajes alternativos de los personajes de Mortal Kombat 9 para desbloquearlo tenemos que ir a extras y en la cripta ahora sí amigos, cuando entren en la cripta van a aparecer en este lugar entonces se van a la izquierda y aquí tenemos el primer cofre, podemos decir que tenemos que saquear nos cuesta 1160, lo abrimos rápidamente y de esta manera ya tenemos el traje de Reptile como dice, has subcubierto un objeto coleccionado en la cripta para conseguir estos trajes necesitan monedas que se consiguen jugando partidas en la descripción de este vídeo les dejo un link a una lista de reproducción donde van a encontrar varios vídeos que les pueden ayudar relacionados a Mortal Kombat 9 ahora sí, vamos con los siguientes a ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno amigos y de esa manera consiguen los trajes alternativos y ahora sí se van otra vez a extras y van a ir a necropolis esto lo hacemos para desbloquear estos trajes ¡Gracias! 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 Bueno amigos como se dan cuenta Sonya Blade tiene el traje alternativo y así desbloquean todos estos trajes me ayuda mucho suscribanse al canal comentando y tenemos una lista de vídeo donde tienen más consejos para Mortal Kombat 9